Mírame si tú bailas, pa' ducharla conmigo a los locos Me acercan a mí poco a poco, pa' enamorarte Con ese movimiento, pero suave y llevarte hasta el cielo Eres lo más que luchar, pues con mis ojos la vida Una mirada perfecta, una sonrisa divina Quiero bailando contigo, que te olvides el mundo Quiero que te entregues a mí, solo por un segundo A mí me sigo bailar, pa' ducharla conmigo a los locos Acercarte a mí poco a poco, pa' enamorarte Con ese movimiento, suave y llevarte hasta el cielo Mírame si tú bailar, pa' ducharla conmigo a los locos Acercarte a mí poco a poco, pa' enamorarte Con ese movimiento, suave y llevarte hasta el cielo Para el mundo Mírame si tú bailar, pa' enamorarte Mírame si tú bailar, pa' enamorarte Mírame si tú bailar, pa' enamorarte Pirulero, pirulica, 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 pirulero Cuando me das pirulero, pirulero Cuando me das pirulero, pirulica, pirulica, pirulero Pirulico, pirulina, pirulica, 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 pirulica Pirulipi, 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 pirulipi Oye mi vida, mi morena, mi morena, no seas así ¡Gracias!